¿Qué conclusiones saca del juego acá en Estados Unidos? Importante el roce, la participación en tierras ajenas o foráneas, el experimentar con algunas variantes tácticas y el darle continuidad a algunos jugadores y oportunidad a otros que han tenido poca participación en el inicio del torneo. La exigencia del rival fue buena y también la gira tiene un sentido, aparte de lo deportivo, cultural y de formación personal muy importante para toda la delegación. Un primer tiempo, un equipo muy exigente norteamericano y un mejor segundo tiempo para el Club Sport Herediano. Sí, sí, sí. Creo que además ellos cuando logran la natación hacen muy buen bloque y nos costó mucho lograr la paridad porque hacen lo que nos hacen algunos equipos de Costa Rica, se cierran atrás y dificulta y busca el contraataque, por eso el fogueo fue bueno y valioso.